Euphoria Podcast presenta Era un espanto Y los cuerpos de los ahogados que sacamos del río están como estaban esos En otoño de 1989 En Argentina Un juez junto a su equipo debió enfrentarse al caso más siniestro de toda su carrera El misterio de las primas Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales En la aplicación de Euphoria O en tu plataforma favorita El Palo con Coco es un podcast de Euphoria Súbele el volumen y conéctate con la mejor energía Show número uno de la radio en New York Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo Para que tus días sean mejores junto a nosotros El Palo con Coco Hay verdades que alegran Verdades que entristecen Verdades que son amargas Y una verdad que alegra es Cuando tú te dices Te ganaste 20 millones de dólares en la lotería ¡Ey! Esa verdad que alegra ¿Qué sí que es? Porque tú jugaste el número Pero como tú eres un tipo tan olvidadizo Tiraste ese ticket por ahí La mujer siempre estaba pendiente del ticket Y fue y revisó el ticket y te dijo Papi ¿Te lo dijo? Te voy a decir una verdad que te va a alegrar ¡Ey! ¿Cuál es? Te sacaste el gordo Óyeme El ticket está premiado ¡Wow! Oye, es una verdad que alegra ¿Quién? Claro que sí Pero hay verdades que son muy tristes y que son muy amargas Ajá, ¿cómo cuáles? Y yo no estoy de acuerdo Con que todas las verdades se digan Sobre todo si estas van a hacerle daño innecesario al niño Ya ¿Cómo te dije? Hay verdades que son crueles Verdades que se convierten en mentiras Ajá En mentiras que son piadosas Al menos para salir del paso Y dejar que sea el propio tiempo Que revele la gravedad de esa verdad Y te duele a menos Exacto Aquí ahora mismo en este momento En las redes sociales Están acabando con una pobre señora Cuyo hijo estaba llevando un tratamiento de cáncer Sí Ajá ¿Qué fue lo que pasó con la señora? Mira lo que sucede Este video se vuelve viral Lo vamos a subir en el palo con Coco Para que lo puedan ver todos Así que sigan la página Este es una madre que tuvo que tomar la peor decisión de su vida Básicamente Su pequeño hijo No sé si tiene 8 o 9 añitos Sí, Jonathan Sí, exacto Tiene cáncer, ¿cierto? Entonces ella le dice Que ya él terminó con su procedimiento Que se liberó de cáncer Y tú sabes que todos los pacientes Que padecen de cáncer Y entran en remisión Que terminan su tratamiento Hay una campanita Usualmente en el hospital Que no la puede sonar Y todo el mundo aplaude Porque terminaste tu tratamiento Exitosamente No siempre es el caso para todos ¿Qué sucede? Que esta madre Le mintió a su pequeño Y le dijo que terminó el tratamiento Y que fue exitoso Y que está libre del cáncer En el video se ve El niño contento Sorriendo Tocando la campana Mientras la madre llora atrás de él Y entonces la verdad es Que tiene cáncer Terminar y se va a su casa No A terminar sus últimos días De vida que le queda Oh my God Esta mujer al publicar esto Dice como madre ¿Cómo le digo yo esa verdad cruel A mi hijo? Los criticones estaban ahí En las redes sociales Acabándola Diciéndole que como madre ¿Cómo le puedes mentir a tu hijo? Que solo le quedan días Y no decirle la verdad Mientras otros entienden La posición de esta madre ¿Qué piensas? Yo creo que real y efectivamente Como yo decía en la introducción Hay verdades que son crueles Y verdades que alegran Y verdades que se convierten En mentiras piadosas Yo creo que esto es una mentira piadosa Que ella le ha dicho Porque fíjate Cuando ese niño Que se ve en el video Ese niño tenía tiempo Que no sorreía Ese niño tenía tiempo Que no abrazaba con la fuerza A su propia madre Cuando supo esa noticia Yo creo que la madre Tiene toda la razón Y que sea el tiempo Que diga la verdad Que la madre se negó a decirle Ahora tiene el niño en la casa Con una alegría El niño está jugando El niño está jugando Con el perro Con los juguetes Y que sea el tiempo Que realmente ya le diga la verdad Ahora no creen ustedes Dios a Coco Y la audiencia Que en el momento Que llegue la hora cero Si es así Ya como tú dices Que ya no tiene cura Cuando llegue esa hora cero ¿Tú no crees Que le dará un dolor a la madre De saber que le mintió al niño? Bueno El niño ahora tiene vida Por lo menos hasta que se muera Es lo muy importante Porque posiblemente El niño pudiese haber Tenido una recaída Con decirle a la madre Mira Ya te va a morir Como madre Yo estoy en total desacuerdo Porque yo sé Lo doloroso que es Pero más doloroso Sería para mí Mentirle a mi hija Creo que Me la llevo para la casa Y al paso Le digo Vamos a ver Que dicen los oyentes A través del 1-800-963-0973 Una verdad Que se convirtió En una mentira Piadosa Es mejor que el tiempo Diga la real verdad Que ya no le pudo decir En el caso tuyo Como madre Tú hubiese hecho lo mismo Opina aquí en El Palo Con Coco Continuamos con más diversión Y entretenimiento En el podcast Del Palo Con Coco Con Coco Hay un caso Que se ha convertido En viral En las redes sociales Donde una madre Muy afligida Y aconjojada Ha tenido que decirle Una mentira Piadosa A su hijo Para ocultar La verdadera Amarga Y desagradable verdad ¿Qué es lo que pasó? Sucede que esta madre Tiene que decirle A su hijo Una mentira Muy dolorosa Porque él estaba En un tratamiento De cáncer Un cáncer Sumamente fuerte Que muchas veces Muchas personas No lo pueden combatir Lo único Que le hablaron mentira A este niño Porque tiene como Nueve añitos Y la madre le dijo Que venció su tratamiento Y que fue todo un éxito Hay la campana Que todos tocan En los hospitales Cuando ya tú Terminas tu tratamiento Y fue todo un éxito Él toca su campana Sonriendo Y la madre Detrás de él Está en lágrimas Escondiendo su tristeza Y le dice al mundo Mientras publica Este video Que se fue viral Como le digo a mi niño Que va A la casa Para vivir Sus últimos días de vida Oh my god Me siento obligada Como madre A hablarle mentira Ahí está la persona Criticándola Lo interesante De todo esto Es que paradójicamente Esa mentira piadosa Ocultando la verdad amarga Le ha devuelto La salud emocional Y mental A su hijo Momentáneamente Que no sonreía Para nada Que se mantenía Congojado Que se mantenía triste Ahora en el hogar Es un niño alegre Juguetón Que está jugando Con su perrotón Precisamente Y entonces pues Yo creo que ella Hizo lo que cualquier madre En ese momento Tiene que hacer No, debió de decirle La verdad No ocultarle Ocultarle a mi hijo Decirle a mi hijo Que se va a morir No Yo debo darle Una mentira piadosa Que lo alegre Y ese fue el resultado Y que Dios Disponga después Lo que va a pasar Coco, ella debió decirle No funcionó el tratamiento Vamos a ver Que seguimos haciendo Pero no No estás bien todavía Bebé Vamos a ver Que dice Ángela Ángela Buenas tardes Bienvenida A yo Buenas tardes Coco Bendiciones Como tú estás Cariño Bendiciones para ti Para todo Para mí es un honor Saludarte Coco Eres una leyenda Te conozco de hace mucho tiempo Una reliquia Ya yo soy Coco Yo trabajo en un hospital Y yo voy de acuerdo Totalmente con la madre Ok Solamente en las manos de Dios Pero voy de acuerdo Con lo que tú dices Emocionalmente Y físicamente Y mentalmente Le está dando Es un cáncer Como Culminante Como tú estás Diciendo Exacto Entonces ¿Cómo te explico? Devolverle como madre Una sonrisa En lo que le queda Solamente Dios sabe Yo voy de acuerdo Te agradecemos Te agradecemos Tu llamada Yari Estamos contigo ¿Tú qué piensas De la decisión Que tomó esta mujer? Que ahora muchos La han estado criticando Claro La están criticando Los que no están En los zapatos de ella Yari Yari Tú como mujer Madre Muy buenas tardes Buenas tardes Yo soy Mira mi amor Yo soy sobreviviente De cáncer Ok Y ese es un tema Que yo Debí de nunca Haberlo sabido Porque Dios Es un monstruo Cuando te diagnostican Eso Todo el mundo Sufre En la familia Es un caso Muy difícil Yo estoy de acuerdo Con la madre Como dice Coco Le devolvió la sonrisa A ese bebé Además de todo Hay un Dios Todopoderoso Mi amor Que puede ser Un milagro En ese bebé Es verdad Yo todavía Creo en los milagros Pero cuando él empeore ¿Qué esa madre Le va a decir A ese niño Mami Pero yo pensé Que yo me había mejorado Pero mi amor La mano de Dios La mano de Dios O tú no crees en Dios Yo creo en Dios Yo no creo Que tú crees en Dios Con las acciones Que tú haces Fuera de este micrófono Y con las acciones Que tú haces Cuando te vas a los clubes Yo no creo Que tú crees Yo no soy religiosa Pero yo creo en Dios Yo no practico la religión Digo un par de vainas De la fe a tuya Yo no escondo nada Hola, hola Buenas tardes Te voy a decir Por qué yo estoy Brevemente de acuerdo Con la madre El poder más grande Que tiene el ser humano Es la mente Claro El regalo más valioso Que esa madre Le ha regalado a su hijo Es que lo ha hecho libre Cuando un hombre Ha hecho una enfermedad Oye, aparte de la enfermedad Uno se enferma mentalmente Yes, claro Yo quiero saber Con qué Dios Está de acuerdo en la vida You're right You're right, bro Yo estoy de acuerdo De que se busque la forma De no mentirle al niño Y al paso Decirle la verdad Vamos a ver qué dice José You're right, man You're right, bro My goodness José José Coco, ¿está conmigo? Sí Sí, yo estoy totalmente De acuerdo Con la mamá Con la mamá Sí Ya Bueno, vamos entonces A ver qué dice Fermín Finalmente Fermín, buenas tardes Buenas tardes Coco Yo no solamente Estoy de acuerdo Con la señora Sino que la catalogo Como una héroa No, héroa no Una heroína No hay héroa Hay héroes Una heroína ¿Cómo? ¿Tú la calificas Como qué a la señora? Como una héroa Una héroa Una héroa Claro Oye, se nueva Anótala ahí Que se nueva Una héroa Buenas tardes Bienvenido a la héroa Del palo Con Coco Y la héroa Continuamos con más diversión Y entretenimiento En el podcast Del palo Con Coco A veces tu peor enemigo No es el que está lejos Ajá Es el que convive contigo No No me refiero a la mujer Porque la mujer Es declarada Esa se conoce ya Esa se conoce Ay Dios Cuando tú duermes Con una mujer Tú duermes con el enemigo Ay no Fausto Reyes 51 años de edad Un empresario próspero Tipo que Que progresó Sobre la base Del trabajo Y fue exitoso En la Vega En la República Dominicana Ya Resulta que Fausto Estaba desaparecido Por aproximadamente Cuatro días Un tipo que Que resultó extraño Porque era un tipo Que cada vez que iba a salir Le informaba A sus parientes Salí para tal lugar Y voy a llegar A tal hora Correcto Pero al pasar Los días Los parientes Se preocuparon Y fueron a la policía Y dieron parte De que Fausto Había desaparecido Bueno la policía Inmediatamente De la Vega Hace una investigación Del lugar Comienza a preguntar Como parte De la pesquisa Quienes son los amigos De Fausto Con quienes frecuentaban Y a que hora Había salido Fausto Ya Bueno Comienza la pesquisa Encuentran el carro De Fausto Ahí Solo Estacionado En el parqueo De un establecimiento Comercial La policía Hace un registro Del carro Y no encuentra Nada Pero como parte De la pesquisa Si Al interrogar A varias personas Que vieron a Fausto Salir Dijeron a la policía Fausto andaba Con Piquete Ey Piquete Si Un amigo de Fausto Uno de sus mejores amigos Pues entonces Cuando van a buscar A Piquete Piquete está desaparecido Ajá Donde Donde Cuales son los lugares Que frecuenta Piquete Preguntó la policía Que pueblos cercanos Visita Piquete Ya Bueno Le dicen Para visitar Van a Santiago De los Caballeros Y agarran A Piquete En la casa De un hermano No Ya habían unas evidencias Científicas Muestras de ADN Sí Que aparentemente Vinculaban a Piquete Con la desaparición De Fausto Ya Agarran Les muestran Las muestras de ADN Fausto De Fausto Piquete dice la verdad Sí ¿Qué dijo? Fui yo No Pero ¿Quién estaba contigo? No Yo solo ¿Que quién estaba contigo? No Yo solo Habla la verdad ¡Pum! Una pecosada Yo solo ¡Pum! Otra pecosada Está bien Está bien Está bien Pulano de tal Tú no vas a creer ¿Qué pasó? ¿Quién fue ese fulano de tal? Ajá Que fue cómplice de Piquete ¿Quién fue? En el asesinato vil De este comerciante de 51 años Con cuatro establecimientos comerciales de La Vega Cuando yo te diga ¿Quién fue el cómplice? Ajá Tú vas a decir No puede ser No puede ser Y no puede ser ¡Para con Piquete! Ay, mi madre Estás escuchando el podcast del show número uno de New York El Palo con Coco Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco Bueno, una historia muy interesante Porque Fausto Reyes Tejada Residía en los Bayacanes, en La Vega Sí En la República Dominicana, 51 años Tipo comerciante que tenía tres establecimientos comerciales muy populares Todos llamados en Mama Juana Ya En los restaurantes Fue Fausto Una noche decide salir No se sabe dónde ni con qué fines Y invita a su mejor amigo Nada más y nada menos que Piquete Ya ¿Qué pasa? Que Fausto, que era un tipo Muy sigiloso Cada vez que salía Al ser un comerciante Con tanto dinero Ajá Pues siempre se reportaba A la gente allegada A su familia Claro Tomaba su medida de precaución Y no era un tipo que era dado de que a hacer vaina de voz Mensaje de voz No, siempre escribía por texto Yo voy a tal hora Ya Y pues no escribe a nadie, ni a los hijos, ni a la mujer, ni a nadie Pasa un día Bueno, Fanny le ponen chivo Va para la policía, va a la Vega No aparece Fausto Oye, pero Y llama Y Fausto Y no te llaman Fausto No, a mí no, no Y yo te llaman Fausto No Sale la máquina derechito De que tú lo llamas Y no, no, no El teléfono Oye, no coge Bueno Van a la policía La policía hace la investigación del lugar Con el pariente que va de Fausto allá Y dan los detalles Bueno, la policía comienza a hacer el experticio investigativo Y encuentra el carro de Fausto En un parqueo En horas de la mañana Estacionado Dijeron, aquí está Fausto no amaneció en la casa Estaba dentro del carro No El carro estaba solo Ya Hay unas investigaciones que se hacen Que dan unas señales Forense Con Piquete Ya Pero cuando van a la casa de Piquete Piquete no aparece A Jullir Crispín Uy, pero ¿a dónde está Piquete? Está desaparecido Ahí mismo se declaró sospechoso Claro A Piquete lo agarran en Santiago Y lo traen para Vega Ya Y le hacen el interrogatorio del lugar Y le muestran una evidencia Que la policía tenía Que lo inculpaba Ay, qué peligro Piquete dijo Fui yo ¿Qué dijo? Fui yo No No admitió Pero Piquete Tú no estabas solo, ¿verdad que no? No, yo estaba solo No, tú estabas solo Bueno, le dieron cuatro pecos a Piquete Y Piquete admitió Que él no estaba solo Ya Había un segundo individuo Y Piquete dijo Claro Ahí agarran Y lo entierran en el patio Oh, Dios mío En un pozo que estaba hecho para hacer una piscina Oye, eso ¿Tú estás oyendo? Piquete mismo lleva a la policía A que tú no adivina Ustedes no van a adivinar ¿Quién fue el otro cómplice? Ustedes no van a adivinar ¿Adivino? No, ustedes no van a adivinar lo que estoy diciendo Adivina Yo puedo tratar Ustedes no van a adivinar Ella no coge el mensaje Ah, está bien Porque atrevida ¿Y quién era? Yo iba a adivinar mal No sea atrevida ¿Quién era el tercer sujeto? Óyeme, ese tercer sujeto Ajá Lo único que te puedo decir Que tiene 25 años de edad No Te puedo adelantar eso 25 añitos Jovencito Sí 25 años Y Piquete 39 ¿Pero y quién entonces era este tercer elemento? El que menos tú crees El que menos debió matar a Fauto A Fauto Es más, como me estoy orinando Ay Dios Y no aguanto Porque yo sufro de cistitis Ve al doctor para eso Porque yo quería saber quién era Dame cuatro minutos Solamente porque me estoy mirando No es que quiero adelantar Pero ustedes tienen que permitirme ir a orinar Ya, ve y vuelve entonces En cuatro minutos te lo digo Ya, en cuatro minutos ¿Quién era el tipo? Era El Palo Con Coco Continuamos con más diversión y entretenimiento En el podcast del Palo Con Coco Con Coco Bueno Vamos a finalizar este asunto de Fausto Reyes Tejada Pues Piquete Admite Que lo mató Que hubo una discusión Entre él y el otro acompañante Y que finalmente lo mataron Lo metieron en una jipeta Ya en una maleta Picado Y lo enterraron precisamente en el patio de la casa de Piquete Para cuyo fin Él contrató a un individuo Que fue y acabó el hoyo Pero que no sabía que era No fin era para enterrar Sí Al cuerpo en la maleta de Fausto Ya ¿Tú sabes quién fue el cómplice? ¿Quién fue? Un empleado de él No De mayor confianza ¿Empleado de Fausto? Que vivía Fausto le dio Una casa al lado de la suya Para que viviera Dios mío Una casa al lado de la suya Para que viviera Oye Pero son los más cercanos Hay que estar vivo Para ver cosas Lorenzo Oh Dios mío ¿Y por qué Coco? Ajá ¿Qué había aquí? Había Aquí no Aquí no se Admite Hay muchas especulaciones Pues la gente siempre vive especulando Y de chimosos De que Supuesta y alegadamente Pero esos son los chimosos de La Vega Él El piquete supuestamente Alegadamente tenía una relación sentimental con Fausto Sí Y esto Lo dije Esta especulación se levanta Sobre la base De que Fausto hacía cuatro meses Que se había dejado con la esposa Ya Pero eso no está confirmado Porque así han dicho Por ejemplo Yo recuerdo el caso de Del que era jefe de narcótico De República Dominicana Que mató a un periodista llamado Duncan O el coronel aquel El coronel En el restaurante de Jodó Que decían Que el coronel y Duncan Lo mismo Eran amantes Sí Y resultó que esa gente ni se conocía Ni se conocían Dañando la reputación Y él no está aquí Para decir si es cierto O no Después que lo mataron físico Lo quieren matar moralmente Exactamente Y ya esa es la especulación que hay Pero tiene que haber Más Más de una simple discusión Sí Porque por una simple discusión Que ocurre En un momento acalorado No es para picar a una persona ¿Y qué tiene el que trabajaba Con el que ver en todo esto? Si era un supuesto romance Bueno vamos a especular nosotros ¿Qué tú piensas que era? Puede ser que habían celos Porque él también tenía Un supuesto romance con Con Piqué Mira yo sobre eso Sobre eso no me gusta especular Claro Porque es la moral De una persona A mí no me gusta jugar Con la moral de nadie Porque no quiero que juegue Juegue con mi moral A mí que el empleado Le pidió un dinero Prestado a Fausto Y Fausto no se lo quiso dar Yo lo que creo aquí Es que nosotros Como buenos comunicadores Que somos No especulemos Debemos esperar Los resultados finales De la investigación Que tiene la policía Que es muy posible Que tampoco se dé a conocer Correcto Lo único que puede hacer La policía Naturalmente Hacer la acusación Del lugar Y trasladar el caso A la justicia Para que la justicia A su vez lo juzgue Sí Y naturalmente lo condene Claro Pero especular Sobre que hay homosexualismo Sobre que realmente ha pasado No me gusta ese tipo de cosas Cuando el río suelo Es porque Sí pero a mí Como un comunicador De larga data Sí Un comunicador Ya veterano Yo no incurro En ese tipo De cosas ¿Quieres esperar? Porque yo me respeto Ok Cuando una persona Incurre en la especulación No se respeta Claro que sí Es un ser humano No respeta La comunicación Con una opinión No No nos respeta Claro que sí Y yo no estoy diciendo Que tú nos respetes Pero tú nos respetas Es verdad Tú nos respetas No se pone panty Imagínate tío Imagínate tú Una mujer que no se ponga panty Va a especular Sobre la moral De un hombre Que tanto empleo Dio en la vega En República Dominicana Y poner diosa En su boca Especular De que es homosexual No así no Ahora lo que es muy probable Que el dinero Esté envuelto En esa muerte De qué manera No se sabe Posiblemente Había una deuda Y de esa ¿Tú sabes que de esa manera Se salda una deuda? Bueno yo me respeto Yo no voy a ser Bandido Aprende Aprende Tú no sabes Óyeme bien Para que tú aprendas Sí Tú no sabes Si aquí En nuestra audiencia Hay un hijo O una hija de Fausto Muy probable O hay un hermano O un pariente de Fausto Y nosotros estamos especulando Ah porque llamen Para que digan La versión verdadera O sea Hay que tener mucho cuidado Porque es una persona Que ha fallecido Claro Que llamen entonces Y eso es muy delicado ¿Me entiendes? Ya Pero lo que Es delicado Es lo que más adelante Exacto Yo te voy a decir Como parte Pero no me pones Un adelantito ahora Eh Bueno Es muy delicado Sí Oye bien Ajá La hija le dijo Ay Mami Mami No salgas Que papi Te va a hacer daño Ajá Pero la madre No la escuchó Y salió El drama Ajá Lo vamos a contar Más adelante Aquí en El Palo Con Coco Continuamos con más diversión Y entretenimiento En el podcast Del Palo Con Coco Muchos hombres me preguntan a mí Dada la gran cantidad de mujeres Que yo he tenido Durante mi vida Que Cómo es ser un buen amante Y un buen amante Tiene que tener Lo que le llama La combinación De la inteligencia erótica Ajá ¿Y cuál es la combinación De la inteligencia erótica? Sí Pues sencillamente El amor Y el deseo Ya El amor Cuando tú Sientes amor Por tu mujer Cuando tú Coteja A tu mujer Vamos a poner En horas de la mañana Sí Que tú a esa mujer Aunque esté en el trabajo Cuando se despide de ti Tú la despides Con un beso Con un abrazo Y que le Le dice a tu mujer Ojalá que todo te salga bien En el trabajo Ya Esa mujer se siente Hinchada de emoción Y esta noche Te sale lo tuyo Y durante el día Tú Le envía un texto A tu mujer Y le dices Eso como parte Del amor Le dice a tu mujer Gracias Gracias Por permitirme Ser parte de ti Gracias por permitirme Ser parte De tu vida Eso es profundo Ya tú estás preparando Esa mujer No, esa mujer Ya está feliz Y está Y cuando esa mujer Llega Del trabajo Y tú que saliste Más temprano Te encargaste De prepararle Una cena La champaña fría Y unos candelabros En la mesa Y una musiquita Y una musiquita suave Tenua Y ella abre la puerta Y besa esa gran sorpresa Realmente la mujer Está preparada Ya Y ya A medida que se acerca La noche Luego de un baño Juntos Viene la parte Donde tú La matas Eróticamente Ya Ahí mismo En la ducha La inteligencia Del amor Y de lo erótico Es como te convierte Tú En el mejor amante Claro Porque yo sé Que hay muchos hombres Y con eso me gustaría Conversar con la mujer Ajá Que está escuchando El programa Que yo sé Que muchos hombres Quizás Hacen la combinación Que yo digo Pero la gran mayoría No No Y sobre todo Después que tienen Tantos tiempos de casar Vierden el romanticismo ¿No? El marido tuyo Tu pareja Utiliza la combinación Del amor Con el erotismo Que es la inteligencia O el tipo va A los hoyos re ¿Eh? El tipo va A decirte Óyeme Abre que voy Cuidado con los callos La combinación Del amor Y el erotismo Forma parte De tu pareja De tu marido O realmente no Él dice Abre que voy Y no te preocupes Describe Cómo es La antesala Del arte amatorio En tu casa Con tu marido Tú quieres hablar De tu marido ¿No? Porque te veo Como que El palo Con toto ¿Cómo es La antesala Del arte amatorio Con tu pareja? Amor Y erotismo O es Hacemos el amor Aquí A la brigandina Ya Estás escuchando El podcast Del show Número uno De New York El palo Con coco Continuamos Con más diversión Y entretenimiento En el podcast Del palo Con coco Hay una equivocación Sobre que es Ser un buen amante En el caso del hombre Sí Muchos hombres creen Que ser un buen amante Es hacer el amor A lo salvaje Dando estilla A lo bruto Con una mujer Sí Te voy a dar Que te voy a dejar Coja Te voy a dar Que vas a bajar Muletas De chotel Te voy a dar Oye que te vas a tener Que sentar En una silla de ruedas Que te voy a dejar Hinchas Eso no es Ser un buen amante Ser un buen amante Es tener La delicadeza De combinar El amor Con el erotismo Tu pareja Que es muy delicada Que es una mujer Lo primero que tú Le demuestras Es Antes del erotismo Es el amor Por ejemplo Tú te levantas Con tu pareja Por la mañana Le da un beso Le desea buena suerte En el trabajo Y al mediodía Ya tú le estás Mandando Un texto Preguntándole Mi amor ¿Cómo comenzó Tu día En el trabajo? ¿Cómo te está yendo? Espero que todo Esté marchando Tal como tú Lo esperabas Y cuando pasa Ya la hora De lonche Tú le envías Otro texto ¿Qué dice? Que dice Amor Sigo pensando En ti Y quiero decirte Que realmente Te agradezco El que me permita Ser parte De tu vida Oye Ya tú tienes A mujer Ya tú tienes A mujer Blandita O sea Él se siente Oye Esa cosa Está haciendo Yo sé exactamente Lo que tú dices Mira Está sudando Ya Tú le escribes Un mensaje Y tú le dices Hay proseco Allá en la nevera Frío Ah pues yo llevo Uno Entonces ya Cuando tú Cuando ella llega A la casa Cansada del trabajo Tú le tienes Su comida hecha Su cena preparada Con unos candelabros Con un Qué sé yo Con un vino Un merlot Y luego Pues viene Un baño Claro Y después de ese baño Ya ella está lista Para que tú La mates Ya tú ganaste Ahí casi 50-60% De la batalla Exactamente Pero que después Que tú la matas En la noche Ya no quiere decir Que tú estás satisfecho Cuando ella se levanta Por la mañana Tú le deseas La buena suerte Y de igual manera Que lo hiciste La mañana anterior Le deseas Que tenga un éxito En el trabajo Y hace la misma tarea Todos los días Y tú mujer Enchulada Nunca te va a decir Que no Porque la mujer Hay que prepararla Mentalmente Para la práctica sexual Claro Muy cierto Pero yo quiero hablar Con mujeres Que están escuchando El programa A través del 1-800-963-0963 Para que nos digan Si su pareja Emplea La combinación Del amor O el erotismo O es de esos hombres Que dicen Abre que voy Que a mí no me importa nada Vamos a ver Que dice La anónima Que la tenemos acá Buenas tardes Buenas tardes Buenas Sí En tu casa ¿Cómo es La antesala Del arte amatorio? Nada No se hace nada Abre que voy O sea que todavía Ni abre que voy Más de 20 años Y llega cuando quiere Llega con eso parado Ahí vamos Yo lo que Estaba corriendo Está pasado Es como que si te fuera A dar una puñalada De carne ¿No? Como si me fueran A violar ¿Y desde cuándo Está esa dinámica De negatividad En el arte amatorio De ustedes? Más de 20 años Más de 20 años Increíble No hay una palabrita De amor No hay una palabrita Que te endulce el alma No hay una florecita No hay un detalle delicado Nada, nada Nada, nada Y entonces Anónima ¿Por qué permaneces En una relación con él? Si se puede saber Costumbre Mira Yo me imagino Que como él Anónima Habrá muchos casos Ahí que contar Pero también Habrá muchos casos Positivos Donde se emplea El amor Y el erotismo Como parte De la antesala Del arte amatorio ¿Cuál es la dinámica Tuya? Abre que voy ¿O hay una delicadeza En la antesala Del arte amatorio? Si eres inteligente No te mueves Del palo Con Coco Continuamos con más Diversión y entretenimiento En el podcast Del palo Con Coco Con Coco Hacer el amor Es un arte Pero todavía Es más arte Cuando tú lo haces Con amor Con erotismo Y con delicadeza Fíjate que el amor Y la delicadeza Son sublimes Y el erotismo Es el fuerte Correcto Tú la enamoras En la mañana La blandas En la mañana Y en la noche La mata Claro Pero ¿Cómo es La antesala Del arte amatorio En tu casa? Abre que voy O hay erotismo Y amor Ray Diri ¿Cómo se hace En tu casa? Bueno Actualmente Está como tú dices Pero Con mi anterior pareja Ese tigre Lo que decía Era que Esta noche Fuego Fire Fuego esta noche And you fire Como decía Donald Trump Yo me ponía Tan nerviosa Porque tú sabes Yo Total Que decía Mucho fuego Y no prendía Tanto Pero realmente Aparte de Lo que él decía No había Un poco De delicadeza No te besaba El cuello No te besaba La oreja No buscaba La forma De prenderte Naturalmente Para que tú pudieras Llegar a un orgasmo Gratificante Porque el orgasmo La responsabilidad Es de uno Ok Tú sabes Eso es un poco Pero Si era bien tosco No Por eso no está Déjame A ver Con Cecilia Estamos buscando A las dos partes ¿No Cecilia? Dígame ¿Le escuchamos? ¿Le estoy escuchando? Sí, hable usted Hable usted Mire Yo no sé Si está hablando De las parejas Que están recién casadas O de las parejas Que ya tienen muchos años Porque suena Bueno No sé La más reciente Que usted tiene Exacto No, no, no Porque yo no Yo no estoy hablando De mi pareja Nosotros tenemos 40 años casados Pero todo lo que usted Está diciendo Suena bonito Pero suena bonito Si uno Se hubiera recién Pasado ¿Verdad? Ok O sea que eso Es una entelequia Ya Suena bonito En la mente Pero no en la realidad Tú supiste Como es la casa de Cecilia ¿Verdad? Ahí es Abre que voy Yo creo que Ni que se abre Ya Ay hombre Eso tampoco Porque el mío Como le digo Nos acostamos Levantamos abrazados Y nos levantamos Abrazados ¿Verdad? Pero ya a los 40 años ¿Crees usted que Él nos va a estar llamando Todos los días Para mandar para el trabajo? Sí Es verdad Coco Oye Ya después de 40 años ¿Qué calentamiento Va a hacer ese hombre? Lo que pasa Que este programa Es un programa Naturalmente Que se basa Sobre el amor Claro Y que nosotros Como comunicadores Tratamos de unir A las parejas Exacto Porque no hay una cosa Más bonito Que el amor Pero con el amor Con tu pareja Porque yo no soy Los hombres que creen Que cambiando De una mujer a otra Que yendo de otros brazos A otros El amor va Va a prevalecer Va a llegar Magda En el caso tuyo Hello Sí Si te escuchamos Magda Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Bueno En el caso mío Me han reducido la casa Porque En mi caso No hay sala No hay antes sala Sencillamente Hay una habitación Una discusión Antes Una habitación Una habitación Ok No hay sala No hay antes sala Sencillamente Hay una habitación Eso es directo Y en vivo O sea Abre que voy Ya No A veces ni abro Cuando yo vengo A abrir ya está Buenas tardes Bienvenidos Al palo Con Coco Continuamos Con más diversión Y entretenimiento En el podcast Del palo Con Coco Yo no quisiera Ser alcalde De esta ciudad Ajá ¿Por qué? Porque es un cargo Que tiene muchos problemas Y lo está teniendo El incumbente De ahora Eric Adams No sabe cómo va a salir De este maldito lío Que tiene Con la gran cantidad De refugiados Que están llegando Y sobre todo En momentos En que Esta misma noche El capítulo 42 Se cae Esta mañana Desesperado El alcalde Ha dado una orden Ejecutiva De emergencia Que suspende Temporalmente Parte de la ley Que hacía obligatorio A la gran manzana De dar una serie De facilidades A cada gente Que llegaba aquí Ajá A partir de ahora No te garantizan Una cama Desde que tú llegues Ya Como hicieron Estaban haciendo Con los venezolanos ¿Te acuerdas? El otro día No te garantizan Una cama Si hay Hay Y si te garantizan Una cama Eso es por tiempo temporal Te van a dar Tres días A los tres días A esa cama Usted tiene que darse la otra Sí Pero no solamente eso Ya Se elimina El requisito Que había que darte Una cocina Y un baño A una familia Ya Entonces había que Había que Hospedarlo en un lugar Que no era un albergue Porque ahí no se podía Ahora no Usted va Usted no va a tener cocina Ni usted va a tener Baño propio Como era antes Ya Pero están entrando Diariamente aquí Mil refugiados No Y se espera que a partir Del que finalice El capítulo 42 Eso va a ser un pandemonio En esa frontera Ahí hay 40 mil personas Esperando el día de mañana Para los que no entienden En qué consiste el capítulo 42 Y qué es lo que va a pasar A partir de hoy A la medianoche Déjame explicar Explica que tú eres bueno El capítulo 42 Es una ley Que impuso el presidente Donald Trump En épocas De COVID-19 En la pandemia Si anota Para lograr Que todo aquel Que entrara Sobre la base Del contagio Que entrara A los Estados Unidos Inmediatamente Era apresado Y expulsado Inmediatamente Insolfato Por lo tanto No podía pedir asilo Al caerse El capítulo 42 Al vencer el plazo Esta misma noche Todos los refugiados Que están en la frontera Tienen derecho A pedir asilo Bien Sí, sí Mediante naturalmente Entrevista Que van a ser Los inspectores de inmigración Que va a ser Un proceso Muy tedioso Muy cansón Pero se activa El capítulo 8 Que consiste Que se activa En vez del 42 Ya Capítulo 8 Dice claramente Que todo aquel Que entre A partir de mañana Pidiendo asilo A Estados Unidos Pidiendo asilo Va a ser Inmediatamente Apresado Y expulsado Y es que más o menos Prácticamente Como el capítulo 42 O sea Tiene que parar El proceso Del otro lado De la frontera Y lo que va a pasar Mañana Es que va a haber Un pandemonio En esa frontera Sin precedente En la historia Hay 24 mil Efectivos Que dicen Que son insuficientes Para 40 mil Que están esperando De hecho Han liberado Refugios Porque vienen más Refugios Que estaban atestados Y le han dado Que esto es peligroso Le han dado La oportunidad A esos liberados Que entren A Estados Unidos Que van a estar Monitoreados Y que dentro De 60 días Miles de ellos Van a ser llamados Para ver Si aplican Si tienen Los requisitos Necesarios Para aplicar Por el asilo Pero que va a pasar Con esos Con esos refugiados Se van a espantar Y no van a aparecer Ya Pero cuando regresemos Ay hombre El alcalde Tiene un frente abierto Con una decisión Que va a tomar Justamente En estos momentos Hay un frente Que se opone A una medida Que va a tomar Y que cuando yo Te diga a ti Que eres New Yorkino Y que tú Estás pagando Tu maldito tase Pa' mantener A una bola De Sabanagán Ay Coco No digas eso Tú te vas a incomodar Contigo mismo Y vas a querer salir A dar trompa Ya En cuatro minutos Te digo Que lo próximo Que viene En contra de tu bolsillo Pa' lo coño Con Coco Estás escuchando El podcast Del show Número uno De New York El palo Con Coco Para que tú Tengas una idea Desde la primavera Pasada Han llegado A Nueva York 61 mil Refugiados Oh my god Que están Comiendo Se están Vistiendo Con el dinero Que tú le pagas Al estado Y lo que te va A doler A ti ahora Es que 37 mil Están alojados En hoteles No Y habitaciones De 400 dólares Oye eso E instalaciones Es bueno Que tú sepas Tú que pagas Impuesto Que la semana Pasada Ajá Entraron 5 mil Nada más Oh my god Y que diariamente Están entrando 700 Y que cuando caiga El capítulo Ahora 42 En la madrugada Van a entrar Mil diariamente Wow El alcalde Se ha abierto Un tremendo frente Porque como no tiene Donde meter Más gente Sí, sí Que van a venir A comer Y engordar A usar los baños A usar los baños Y que le busquen Papeles de baño Que se acabó Y atapar los toilet De los hoteles Con los baños Con los papeles Hay un sitio Que se llama El condado De Rockland Al norte De la ciudad Que ahí son blancos Sí, sí Que el alcalde Le quiere meter A todos esos menesterosos En los hoteles De la zona No Para Rockland County Y Rockland ha dicho Aquí Nos vamos a matar Todos Ay Dios mío Sí Porque nosotros No vamos a permitir eso Ay Dios Nosotros vivimos Una zona muy tranquila Para que usted nos traiga A toda esta gente Menesterosa Que vienen Sin ni siquiera Un historial delictivo Porque es verdad Esa gente Van a crear problemas Porque vienen muchos delincuentes Vienen muchos fascinerosos Oye Vienen muchos mandoleros Que van a cometer Robos y delitos Ya Porque como muchos No van a encontrar Donde vivir Tienen que comer Yo ¿Puedo decir algo acerca de algo? A ti lo que a ti Te de tu maldita gana ¿Qué me importa a ti? Loca vieja Estas leyes Divididas De país en país Le complica la vida A un indocumentado inmigrante Que quiere buscar su mejoría Y dicen Yo por mi mejoría Hasta mi casa dejaría ¿Qué esperan Que haga una persona Que está Económicamente inestable Pasando hambre Y pasando muchos problemas Tienen que buscar ayuda Si tú fueras Una residente de Nueva York Tú no hablaras de esa forma Porque tú no pagas impuestos En Nueva York Tú pagas impuestos No importa De igual manera No me diga a mí que no importa No me diga a mí que no importa Yo quiero hablar con los residentes Que están incómodos La gente de Nueva York Que tenemos que ayudar Uno a los otros Oye Se van a incrementar los robos Se van a incrementar los crímenes ¿Tú sabes lo que es 37 mil personas Viviendo en hoteles Son muchos Y en otras instalaciones Son muchos Que lo pagas tú Entonces cuál es Y tú no quieres que proteste La pregunta al público Que si le molesta Lo que va a pasar ahora Después de esta noche Con el capítulo 42 No, que digan lo que le dé la gana Oye, yo saliera a pelear Ajá Doble moralistas Yo saliera a pelear Ajá Con lo que están llegando Yo me esfuerzo Con lo que están llegando Con gente inocente Que viene a progresar Hay que crear grupos de oposición Ya Grupos Frentes de oposición ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo es ridículo? You're ridiculous ¿Con qué eso es ridículo? Que tú eres ridículo You're ridiculous Que tú no me lo dices en español Estoy ridículo Una tarde Bienvenido al Palo Con Coco Continuamos con más diversión Y entretenimiento En el podcast del Palo Con Coco Hay un enojo enorme Entre los Contribuyentes de Nueva York Debido a que se ha incrementado El número de refugiados Que están llegando A través de la frontera 700 diariamente Están llegando A pesar de que el alcalde Ha tomado medidas De emergencia Para tratar De paliar La situación Donde no es Ya Obligatorio Darte una cama Desde que tú llegas Ya Y si te la dan Esa cama Te van a decir Mira hermano Esto no Usted va a tener que dormir En el suelo Porque esta cama Se la vamos a dar a otro No la caliente No la caliente mucho Usted ya De que llega Que usted llegó Con una familia de tres De que hay que darle En una cocina Y hay que darle Un baño particular Eso no va a ser Ya El asunto es que De los 62 mil Para que tú tengas una idea Si esto está grave Ya De los 62 mil Que han entrado En la primavera Hay 37 mil La mayoría están Viviendo en hoteles Orinando Miando Defecando Luego de comer Todo Gratuitamente Y no dan un golpe Ni de judo Y de donde sale ese dinero Oh De los que viven En Nueva York De los pendengos No se supone Que usen el baño ¿Te molesta? ¿Eh? No se supone Que usen el baño A mí no me molesta nada Ah bueno Oye como Venga acá Oye pero ¿Tú sabes por qué Yo no la golpeo? No no Violencia de género Después de No déjalo Te acusan Después te acusan Déjalo Tú eres un tipo Muy conveniente Pero es que me da ganas A veces De agarrarle ese Cocotico Tú te has ido De muchos apartamentos Por eso Para evitar la violencia Cuando yo le digo De agarrarla por ese Cocotico Y hacer como un Pollo ¿Tú estás contenta Con matarla por un pollo? Sí es así Enredame Enredame Matarla como un pollo Darle vuelta Deja ver que dice Marisa Marisa Yo no ¿Tú estás contenta Con esto Marisa? Pero por supuesto Que no Cocotico ¿Eh? Diosa Diosa Yo te quiero mucho Y siempre estoy de acuerdo Contigo Pero hoy no Gracias mi amor Se respeta eso Eso está demasiado Eso es reventando Una de nosotros De Nueva York Yo tengo dos trabajos Y de los dos trabajos Me están reventando De la cárcel Para toda la gente Que están viniendo Que lo que vienen A causar Es problema Estoy No estoy de acuerdo Con eso Deja ver que dice Mari Mari en el caso tuyo Sí Buenas Buenas tardes Te escuchamos Yo le hago Un llamado Coco A la diáspora De Nueva York Para que no vote Ni por Adriano Espaillat Ni por Ida Ni Rodríguez Porque ellos saben Sí Un llamado A toda la diáspora Dominicana Tan caliente ellos Un voto Un voto de castigo Porque ellos saben Todo lo que está pasando Y ellos se hacen La vista gorda Mira Vamos a regresar Con el tema A través del 1-800-9-63-09-63 La oportunidad De que tú te expreses En este programa Micrófono abierto A través del 1-800-9-63-09-63 Crisis en la ciudad De Nueva York Podría aclararse Una emergencia Debido a la gran cantidad De refugiados Que todavía siguen Llegando Entrentó Pollo Rosario Con Coco Oye Gracias por escuchar El Palo con Coco Si te gustó este episodio Compártelo en redes sociales Si te quedaste Con las ganas de más Sigue derecho Y escucha Todos los episodios Que quieras Pero no somos responsables Si te vuelves adicto Al show Suscríbete Para recibir notificaciones Y disfrutar El podcast Del mejor show Que tiene la radio En New York El Palo con Coco Es un podcast De euforia El escándalo Alrededor de Gloria Trevi Es cada día Más grande Y parece no tener fin Soy María Raquel En el Portillo Fui ese rostro pálido Y sin voz Que el mundo vio En las escenas Del mayor escándalo Del entretenimiento De las últimas décadas No vengo a contar Mi versión Vengo a contar Mi historia Ya es hora De abrir la boca En boca cerrada Escúchalo en tu plataforma De podcast favorita